En el año 2005, donde ahí ya estaba un poco más tranquilo, tenía una temporada de margen, habíamos pulverizado los registros de audiencia de la historia de la Fórmula 1 en la tele en España y teníamos un cierto bagaje, ¿no? Con lo cual ya llegas a Australia en 2005 y ya es todo como más festivo. Tuve un problema en 2005, no sé si estamos viendo la foto que tengo yo ahora aquí. Eh, sí. ¿La de bowling? Vale. Sí, sí. Vale, ahí es un... A ver, yo puedo decir que yo gané a Michael Schumacher. Sí, porque una de las cosas que... Bueno, el equipo Ferrari estaba patrocinado por Vodafone y estaban Marriquelo y Michael. Y a mí me tocó jugar en el equipo de Marriquelo y Michael estaba enfrente. Y el único problema es que no sé si se ve muy bien en la imagen, pero si os fijáis un poco en mi calva, tengo una capa de... Una capa de crema de un centímetro, porque en el día anterior se me ocurrió dar la vuelta al circuito, primero yo solo, para volver a ver cómo era el verpark, ver los pianos, cosas de estas. Y cuando terminé de dar la vuelta al circuito, apareció Fernando Alonso, que iba a dar la vuelta con los ingenieros. Entonces me dijo, vente. Y me di la segunda vuelta al verpark. Vale, ¿qué pasa? Si vais a Australia, aparte si vais desde Argentina, intentar coger el vuelo que va por el polo sur, pero si vais a Australia, tener cuidado con el sol, porque el agujero de ozono está por ahí cerca. Y el sol quema mucho, muchísimo. Incluso en días nublados. Y entonces me abrasé la cabeza. Y entonces al día siguiente de dar las vueltas, yo tenía que ir a jugar un partido de vóley con Michael Schumacher, con la cabeza abrasada. Y bueno, fue bastante doloroso, pero fue una experiencia increíble. Y lo bueno de Australia, por eso le tengo mucho cariño, es porque como era el principio de todo, llegabas a una ciudad fantástica, con un clima bueno, porque claro, tú venías del invierno español europeo, y llegabas a lo que era el final del verano de los australianos. Con una playa, la playa de San Quilda, que es increíble. Ambiente muy festivo, la gente muy de verano, la gente muy jovial, muy en la calle, muchas terrazas, mucha animación, Albert Park es un parque precioso, con un lago dentro, y encima es el principio de todo. Entonces había muchos eventos. Había eventos ahí en San Quilda, pues esos partidos de vóleybol, aparecía la gente de Baronda con Jenson Button y compañía, y hacían surf. Luego tenías que ir corriendo a otro sitio, porque en el rol La Vera Arena estaban haciendo otra historia. No parabas, no parabas, estabas todo el día en la ceca a la meca, pero tenías oportunidad de hacer cosas como la que estábamos viendo ahí, ¿no? Michael Sumakeri con Rubén Barriquelo. Más fotos que estábamos viendo después de ese evento de vóley playa. Ahí ya en cabina con Pedro. Joder, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Se nos ve a Pedro y a mí que estamos bastante cambiados, ¿no? Que los años no pasan en balde. ¿Qué años tenía ella ahí? Esto era 2005, pues tenía... No llegaba a 40 años todavía. Se te da igual. Se te da igual de bien. Y lo único bonito es ver estas fotos y darte cuenta de que al final mantengo... Me he mantenido trabajando con la misma gente durante mucho tiempo, ¿no? Pedro lleva desde el primer año, desde el 2004, que se alternaba con Margené. Y Margené sigue también colaborando con nosotros. Hemos seguido caminos paralelos en todo este tiempo. Y yo creo que lo bonito es que también hemos hecho una gran amistad, ¿no? Y que la mantenemos y que seguimos juntos y seguimos disfrutando y compartiendo lo que realmente nos gusta. Y ver estas fotos que hacía muchísimo tiempo que no veía, pues la verdad es que mola. Mola bastante. Bastante limpia teníais la mesa, ¿no? Todo muy ordenadito y todo muy limpio. Que a veces que el domingo de carrera se vuelve todo caótico y tienes bolis, papeles... Tiende a pasar, ¿sabes eso? Sí, bueno, de verdad es que yo recuerdo que la cabina de Australia estaba bien. Todo dependía del espacio. Tenías que ver la cabina de Malasia, que era un guá, súper pequeña. Encima tenía el aparato de aire acondicionado, lo tenía aquí encima. Y de vez en cuando petaba y lo que ocurría es que dejaba de funcionar, pero además soltaba agua. Y se te caía todo encima de los equipos encima de ti y tal. Era terrible. Encima te quedabas ya sin aire acondicionado y podías morir en la cabina. Pero esta estaba chula, estaba bonita. En esa cabina vaya nervios que tuve que pasar yo, madre mía. Sobre todo el primer año. Más fotitos vemos que nos has mandado del archivo del Gran Premio de Australia. Sí, esto yo creo que es, yo creo que eso ya es 2008 con Raquel del Rosario. Lo bonito de la Fórmula 1 y de los años que yo he pasado es que he conocido gente increíble. Y Raquel es una de las personas más mágicas que me he encontrado yo en El Camino. Una chica encantadora. Sé que ahora le va muy bien, ha cambiado completamente de vida, se ha marchado de España. Pero los años que coincidimos en las carreras tuvimos bastante complicidad. Y la verdad es que la tengo muchísimo cariño. Y me acuerdo precisamente del año 2008 que tuvimos una experiencia, a ver, yo siempre digo lo mismo. Cuando viajas a la Fórmula 1 no tienes muchas posibilidades de hacer mucho turismo. Pero ese año, Australia, en 2008, Australia y Malasia iban seguidas. Y entonces nos quedamos en Australia, el equipo de Telecinco, y dijimos, venga, vamos a hacer algo. Que no conocemos nada. O sea, yo en 2004 y 2005 y 2006 y 2007 lo único que hice fue, circuito, hotel, hotel, circuito, aeroporto, casa. Y entonces dijimos, venga, vamos a hacer algo. Y en 2008 decidimos alquilar una casa en Phillip Island, donde corren las motos. Está cerquita de Melbourne. Y entonces, bueno, alquilamos una casa muy chula. Estaba Raquel del Rosario por ahí, estaba Fernando. Y nos preguntaron, oye, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues mira, hemos alquilado una casa en Phillip Island, que hay una playa que está muy bien. Que hay una zona en Phillip Island donde hay pingüinos pequeñitos. Hay un cartódromo y tal. Pues vamos a pasar ahí dos o tres días y luego ya nos vamos a Malasia. Y entonces, Fernando me dijo, hombre. Nosotros estamos el lunes aquí en Melbourne. La playa está bien y tal. Y dije, bueno, veniros a la casa, organizamos una comida y tal. Y, guau, fue súper divertido. Un día súper divertido. Porque la casa era una pasada, pero una pasada. Tenía una propiedad de un matrimonio australiano con dos hijos. Y entonces lo que hacían es que toda la casa la alquilaban, excepto las habitaciones donde ellos vivían. Entonces la casa, bueno, es que era impresionante, súper bien decorada, al lado de la playa. Te pasaban los canguros por el jardín por las mañanas. Bueno, el sitio era espectacular. Y entonces vino Fernando con Raquel, con su manager Luis García Abad, con su fisio. Y vinieron a pasar el día. Y bueno, estaba bastante nublado. Fernando vino muy playero, pero es que estaba nublado y hacía más frío. Entonces no bajamos a la playa. Y nos quedamos en la casa. Y empezó a sacar sus dotes de jugador. Porque, claro, empezamos a jugar una partida de póker. Y ahí estábamos jugando. No existían garbanzos o piedras. No eran piedras del jardín porque no había garbanzos. Y estuvimos jugando al póker, al póker de pacotillas, con Fernando. Y nos lo pasamos muy bien. Y luego hicimos una comida espectacular. Y son los momentos en los que molan, ¿no? Porque conoces más a las personas en un entorno que no es de carreras, que no es profesional. Donde tú te olvidas de que eres periodista, ya no eres periodista. Y él se olvida de que es piloto. Entonces al final es un chaval normal que está pasando el rato matando el tiempo en unos días de tránsito. Así que mereció mucho la pena. Y luego nos fuimos a ver a los pingüinos por la noche, ahí a Philippa Island. Y luego cada uno, bueno, ellos se volvieron a Melbourne y ya nos vimos en la siguiente movida en Malasia. Me acuerdo de esta imagen porque yo siempre, cuando me preguntan cómo es Fernando, cuento una anécdota de este día. Porque claro, Fernando viene, quería venir y dice, sí, venga, si me dices que mola, vamos. Entonces llega Fernando Alonso a la casa y ¿qué hace Fernando? Fernando es un tío que, sobre todo en aquella época, no le gustaba lo desconocido. Ni lo desconocido ni los desconocidos. Se siente cómodo en ambientes cercanos, pero si no controla el entorno es como más retraído. Yo me acuerdo que llegó a la casa, le dije, hola, no sé qué, no sé cuánto. Y él se sentó en un sofá del salón y yo me fijé en él y empezó a escrutar. Entonces empezaba, venga, ¿quiénes están aquí? Ese tío es el cámara, lo conozco, Adulzo, vale. Este es el productor, vale, bien. Este técnico, este no sé quién es, pero no me ataca, no viene a hablarme, no viene a darme la brasa, no sé. No me afecta. ¿Hay más gente en la casa? Y entonces yo le digo, bueno, pues mira, te voy a presentar al dueño de la casa. Le presento al dueño de la casa. El tío no se creía que venía Fernando Alonso cuando se lo dijimos. No, no, pues ten. Nos dijo después, pensábamos que nos estaban vacilando. ¿Cómo iba a venir Fernando Alonso aquí? Y claro, dos veces campeón del mundo, en su casa. Entonces le saludó, pero se apartó. Y entonces Fernando empezó a levantarse del sofá ya, se empezó a sentir cada vez más cómodo. Cogió el palo del billar y ya empezó a ser el de siempre. Empezó a ser él. Estaba en un entorno agradable, en un ambiente amistoso. No sentía ningún tipo de presión, no se sentía incómodo y entonces se convirtió en él. Se quitó todas las corazas, todos los chalecos antibalas que se pone cuando está en zonas donde hay más gente, donde estás expuesto y nos lo pasamos genial. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. ¿Te está mirando a ti en este momento de la cámara? ¿La habías ganado justo? No, está mirando al fotógrafo. Al fotógrafo, ¿no? Salió el momento confort, entonces vio una cámara y… Claro, es que esas cosas son las que… Normal. Dice, ¿eh? Esto, cuidado. Claro. Normal. Hay una foto de la comida. Sí, ahí nos lo organizó el dueño de la casa, ¿no? Sí. Y le dijimos, oye, traenos cosas buenas que viene un campeón del mundo. Y no se lo creía, pero a pesar de todo, nos trajo de todo. Bueno, bien, comimos carne, pescado, bueno, fue una locura. Y nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Y para no se lo pasó también muy bien.